La Embajada de Taiwán donó una importante cantidad de equipos informáticos al Instituto Nacional de Nefrología para mejorar la calidad en los servicios. El propósito de este apoyo es para que el señor director general Chen puedan realizar aún mejor sus funciones allá en su departamento y de esta manera para favorecer a los pacientes que necesiten mejorar la eficacia de sus tratos médicos. Bueno, prácticamente son equipos informáticos, son computadoras, impresoras y equipos completos para mejorar la eficiencia de sus trabajos.